Hola, muy buenas a todos y a todas las personas que nos están viendo. Hoy vamos a hablar sobre el tema muy importante que es los principales poetas ecuatorianos. Los principales poetas ecuatorianos fueron los más reconocidos en algunos escritores más influentes en el siglo XX, las cuales encontraron la constancia en el poder político o social con la belleza de nuestro país, en una bastión para escribir. Hoy en día tenemos muchos autores con la pasión de escribir, en eso han dejado huella y están divididos en algunos géneros. También hoy en día tenemos algunos libros actuales que hacen resaltar la belleza de nuestro Ecuador. Y por lo último han dejado marcas de desigualdades en muchos países latinoamericanos nuestros autores. Humberto Fierro. Humberto Fierro, nacido en Quito en 1890 y muerto en la misma ciudad el 23 de agosto de 1929. Era un poeta ecuatoriano, hijo de Humberto Fierro Rosero y Amalia Jarrín Zapata. En 1919, Fierro publicó su primer libro llamado El Abdul en el Valle y su segundo libro en 1949, 20 años luego de su muerte. Forma parte de la conocida generación decapitada, cuatro poetas, un grupo modernista y poesía simbolista. Mueren a muy temprana edad. Era un ilustre poeta ecuatoriano que fue conocido en el siglo XX. Gonzalo Escudero. Nació el 28 de septiembre de 1903. Falleció el 10 de diciembre de 1971. Poeta y diplomático ecuatoriano. Poeta postmodernista genial de metáforas desconcertantes y de imágenes impresionantes. Junto a Jorge Carrera, Andrade y Hugo Mayo. Figura entre los máximos representantes en el Ecuador de la poesía. Sus obras. Los poetas del arte, 1919. Las parábolas olímpicas, 1922. Hélices de huracán del sol, 1933. Medardo Ángel Silva. Nacido en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y muerto en la misma ciudad el 10 de junio de 1919. Fue un poeta ecuatoriano. Silva era un procedente de una familia de clase trabajadora. No obstante, atendió una prestigiosa escuela durante su niñez. Llegó a trabajar en el periódico El Telégrafo de la misma ciudad. Al igual que los otros denominados miembros de la generación decapitada. Fierro se encontraba ampliamente influenciado por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía romántica francesa. Poema de Medardo Ángel Silva son el aniversario en el alma de los labios. El Néstor Novoa. Nacido en Guayaquil el 2 de agosto de 1889 y muerto en Quito el 7 de diciembre de 1927. Fue un poeta ecuatoriano. Novoa era procedente de una familia adinerada en la ciudad de Guayaquil. Durante su niñez sufría constante neurosis que era aplacida con morfina. Las alas rotas de Medardo Ángel Silva En continuas orgías, cuerpos y almas servimos a los siete lobesnos de los siete pecados. La vid de la locura de sus negros racimos exprimió en nuestras bocas los vinos condenados. Pálidas majestades sombrías y ojerosas, lánguidos oficiantes de pintadas mejillas, se vieron coronados de nuestras frescas rosas y en la mesa del mal doblamos las rodillas. Y acabado el festín, al ensayar el vuelo hacia el puro ideal, como heridas gaviotas las almas descendieron al putrefacto suelo, asfixiadas de la luz con las alas rotas.